Shakira y Gerard Piqué llegan a los juzgados para ratificar el convenio de custodia. Shakira ha sido la primera en llegar a los juzgados de Barcelona para ratificar el convenio acordado con Gerard Piqué sobre la custodia de sus hijos. Costó pero finalmente llegó. Shakira y Gerard Piqué, tras muchos días de reuniones, rumores y desencuentros, firmaba el ansiado acuerdo sobre la custodia de sus hijos. Una tensa reunión de más de 12 horas en la que la expareja lograba un entente cordial al que, claro, le faltaba la ratificación judicial. Este jueves 1 de diciembre a las 9.30, la cantante y el futbolista estaba citados en el juzgado de primera instancia y de familia número 18 de Barcelona para cerrar, por fin, el capítulo que más ha costado tras su separación. Shakira llegaba más que puntual a su cita con la justicia. La cantante, con gafas de sol, aparecía ante los juzgados de Barcelona en coche y rodeada de una enorme expectativa. Llegaba el día en el que el acuerdo acerca de la custodia de sus hijos iba a materializarse de forma oficial. A las 9.30 estaba citados tanto la intérprete como su ya expareja, el futbolista Gerard Piqué, para ratificar el convenio. Una cita cara a cara a la que Piqué acudía unos minutos después. Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal, ya adelantaban en el comunicado emitido tras haber llegado a un acuerdo. Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad. A partir de ahora, comienza la nueva vida para ambas. Una que les puede llevar muy lejos de Barcelona, podría ser esta una de las últimas veces de Shakira en la ciudad condal. La cantante se encontraba a la espera de formalizar el acuerdo con Gerard Piqué antes de emprender rumbo a su nuevo destino. Es Miami la ciudad elegida por la intérprete para ubicar su nueva residencia. Termina la etapa de Shakira en Barcelona, un emplazamiento ligado a su romance con el futbolista y donde la cantante se ha instalado, tanto ella como su familia. Sus padres residen, todavía, a escasos metros del que es su todavía hogar. Las intenciones de la colombiana quedaban clara desde un primer momento. Era también este, tal y como publicaban distintos medios, uno de los miedos de Piqué, y de su familia. Shakira cruza el charco acompañada de sus hijos para residir en Estados Unidos. Falta ahora determinar el cuándo y el cómo. ¿Puede ser para principios de 2023? Sería una fecha más que lógica, tras las navidades, para comenzar una nueva vida. Poco antes de citarse con la justicia, Shakira cogía las maletas y se trasladaba, en un viaje algo relámpago, a Cantabria. Junto a sus hijos, la cantante dedicaba el fin de semana a practicar surf, uno de sus deportes favoritos, y sobre todo a pasar tiempo en familia. Feliz y relajada, tal vez ya más tranquila sabiendo que el acuerdo de custodia estaba ya sobre la mesa y firmado, la intérprete se entregaba al tiempo libre y al ejercicio físico. Allí podíamos verla posando con sus hijos, departiendo con su hermano y también pasando tiempo con su monitor, el mismo que ya ha estado con ella en anteriores ocasiones y con quien guarda una buena amistad. Sus gestos de complicidad dejaban claro que para Shakira es una persona que va más allá de un simple instructor. Recuerda, comparte, dale al like y suscríbete. ¡Suscríbete!